RELOJ NO MARQUES LAS HORAS Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Le ten el tiempo en tus manos Nací esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca RELOJ RELOJ Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De ver el tiempo en tus manos Nací esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca ¡Gracias!